Mi nombre es Nelly Tuesta y el día de hoy vamos a hablar de El Diario de Campo. ¿Qué es El Diario de Campo? ¿Cuántas veces nosotros como trabajadores sociales hemos tenido siempre a la mano un cuaderno de notas, donde nosotros generalmente lo utilizamos para registrar hechos importantes, quizás nuevas ideas de proyecto, quizás también en alguna visita domiciliaria, los datos de la familia. Cuando hemos hecho una entrevista, de repente alguna pregunta clave, nosotros la plasmamos en nuestro diario de campo. Ahora, El Diario de Campo, como su nombre lo dice, va a ser utilizado en el campo de acción, donde nosotros intervenimos. Acá nosotros podemos sistematizar nuestras experiencias también, no solamente utilizarlo para los datos de, no sé, directorios, utilizar para teléfonos, preguntas, sino también para ideas. De repente tú estás, ¿no? Yendo a tu visita domiciliaria y se te van ocurriendo ideas que puedes trabajar en esa comunidad, con esa familia, hay que anotarlas, ¿no? Para que no se pierdan y luego tú, en base a lo que anotes en tu diario de campo, puedas realizar quizás nuevos proyectos. También ideas, frases que se te ocurra o que te diga la familia, anótalas siempre en este diario de campo. ¿Cómo se puede usar este diario de campo? Acá tenemos algunas ideas de cómo se debe usar el diario de campo. Tenemos, por ejemplo, para entrevistas, como les decía, y visitas domiciliarias. Digamos, en las entrevistas, ¿no? Tú debes identificar previamente en tu diario de campo a quiénes vas a hacer la visita. Digamos, ¿no? Digamos a la familia Pérez. Ahora, yo en mi diario de campo registro ahí un antecedente de esa familia para irme sobre una base a hacerle una visita. La anoto en mi diario de campo. Igualmente, hago un resumen del caso, ¿no? Para yo saber también con qué información estoy llegando a la familia. Luego, también utilizamos para alguna información importante que yo quiero recoger. Digamos que ya estoy en mi visita. Claro, tengo también mi registro de visita. Pero hay algo importante que me dice la familia. Yo lo anoto ahí para que no se me pierda. Como se dice, a veces las palabras se las lleva el viento. Yo digo, tengo buena memoria, pero no. Siempre hay que anotarla en nuestro cuaderno. Y también, por ejemplo, cuando terminamos la entrevista. Terminamos la entrevista. Y ahí vamos anotando algunas conclusiones relevantes que luego nos ayuden, por ejemplo, a resolver la problemática detectada en esa familia. Ahora, nosotros, para ordenar tu diario de campo, también hemos preparado dentro de este kit de técnicas y herramientas, está un formato de diario de campo, ¿no? Que tú puedes utilizar ya en el cuaderno que tienes. Y ahora que estamos iniciando el año, te va a servir mucho para hacer este registro. Que más o menos acá te hemos dado unas ideas para que tú las puedas aplicar. Si tú quieres adquirir este kit, puedes comunicarte a los teléfonos y correos que aparecen al final del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!